Muy buenas a todos, Terrarians, y bienvenidos de vuelta a un nuevo video de Terraria 700% la séptima temporada de 100% como tal En esta serie tenemos prohibido utilizar armas, armaduras, accesorios, pociones y todo lo relacionado con otras clases que no sea rango Y en esta temporada estamos utilizando solamente armas de fuego Nuestro objetivo es terminar el juego siendo el máximo ranger posible Y conseguir todas las armas de fuego como tal Y aquí que vamos, capítulo 4, cabe mencionar que esos capítulos estoy haciendo adelantados Y los subiré en cuanto el video llegue a 200 likes Si ustedes consiguen 200 likes, automáticamente subiré el siguiente y así hasta que la serie acabe ¿Qué haremos hoy? Vamos a ir a las cuevas a buscar dinero No es precisamente una frase muy alentadora Es bastante rara de hecho Ir a las cuevas a buscar dinero Pero nos falta muy poquito dinero para conseguir comprar el mini tiburón Que vendría siendo una metralleta y básicamente la mejor arma pre-hard mode que podemos conseguir Si conseguimos dicho mini tiburón habrá que ir a matar a Skeletron en la mazmorra para conseguirnos la armadura de la clase en cuestión Si no has visto qué ha pasado pues te invito a ver los capítulos anteriores Y poco más realmente Da like, comenta, comparte, suscríbete Todas esas cosas que se pueden decir Veamos, este bioma me molesta muchísimo Ah, la otra vez ya me acordé Estaba pensando, ¿por qué no exploré este bioma? Porque salió un... Un DS, un gusano de esos que te quedan un montón de vida Y dije yo, mejor me voy ¡Wa! No me mata, me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, no me mata nadie ¡Me mata nadie! Joder Es que te quedas atorado en las malditas telarañas y ponte a quitar la pared, ¿sabes? Veamos, uh, mi bioma es el desierto Ok, en el desierto hay poca cosa realmente Ok, muy bien, mi arma es bastante buena Oh, dinero Una casa, va, llama Doble, doble shot Estos gusanos, ¿quitan un montonazo? Oh, vaya break Bueno, cuando tenía la pistola supongo que era más complicado Ahorita ya no tanto Veamos que hay aquí Un espejo a poderse, sería bastante bueno Otras botas de hermos Bueno, venderla La gracia es eso Es nuestro único... Uy, qué susto Nuestro único objetivo es eso Conseguir dinero y comprarnos ¿En serio? Justo lo pensé Me soltaron cojín flatulento Qué lástima que no se vende por mucho Pero lo tengo, ¿sabes? Veamos Plata Lo más probable es que encontremos hermanitas Y no lo voy a... Bueno, lo voy a liberar Pero no lo voy a comprar nada Por ejemplo, dinero pronto Ya después de comprar el mini tiburón Que es mi apuro Ya veré qué pasa, ¿no? Pero de momento no Muere 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 Porque estamos en las cuevas En el desierto Yo que sé El destino Ya ves El destino cruel Que nos apantalla a todos Y bueno, ahí va Vaya glitcheazo que hice Eh... ¿Otra vez? Es que se pone en un bloque En curva Y pues se pone Hacia revés Abajo todo el tiempo Veamos Y bueno, como digo Esta serie está adelantada Pero de igual forma contestaré En los comentarios que me pongan Ahí Y nada Recuerda Si tú das like Porque te gusta ver la serie Pues eso Probablemente me termine la serie Para cuando esto Yo tenía pensado algo igual Por si acaso se me descompone mi PC Pero bueno De momento no sé Qué tipo de serie hacer Veamos Veamos Aquí hay mucho No tengo gel Es que mira Aquí hay mucho de este mineral Vamos a poner una piedra aquí Y otra aquí ¿Para qué, terra? Para esto Venga ¡Ka-pum! Ok, porque no tengo gel Para explotarlo Hay más Lo sé Pero es que no quiero No quiero picarlo Se los juro por mi vida No quiero picar esa cosa Me da asquito Asquito, sabes Me da igual Veamos Hay que buscar la manera De seguir bajando Eh Garras fetidas Garras bajando Chistes buenos Dar un Plac, clac, 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 clac Ostras Otro de estos gusanos Que quitan muchísimo Y veo mi muerte Acercarse lentamente Bueno, ya no Son cuatro contra uno Yo no sé Pero veo injusto esto La casualidad Punda, ¿verdad? Puede ser O puede ser que no Lo digo a mi madre Que entra al cuarto Así como si nada Entra un poco ninja Pero se escuchábamos De aquí hasta la esquina Él no me pega todavía Porque hablo de ella Este es injusto Injusto, injusto Espérate Me gustaría encontrarme Vamos a ver si bajamos más al infierno ¿Qué les parece? ¿Les gusta mi idea? A mí sí Vamos al maldito infierno Bueno, lo más profundo posible No creo morir por caída Pero es que hay que encontrarnos Uno de esos Jarrones de dinero ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos seis de oro ya De hecho De hecho ya me alcanza Porque tenía veinti... No, treinta y... O veintinueve Ya tengo el dinero suficiente ¿Verdad? Pero no sé Tengo un presentimiento Veamos La M Es que miren Todo hay agua De mejor nos vamos Y... Vemos el tema este De Skeletron Y vamos a la mazmorra Mejor Terra Me gusta la idea ¿Cómo te llamabas? Terra también Oh, perfecto Igual Tocayo Tocayo Vámonos De aquí Ya Dijeron espejo Pero bueno Lo que yo quiero Le da igual al mundo De hecho es De tarde ¿Sabes? Joder Qué pena De hecho es acá Hace de noche Veamos Me salió Precipitado Oh, bastante bien Bastante bien Bastante, bastante bien Si corremos Ahora más morra Matamos a Skeletron Como buenamente podamos Veamos Tengo una poción De velocidad ¿Verdad? Ya ¿Qué temas tenemos aquí? Ah, realmente Noctámbulo Venga Vamos Terra Puedes Voy a llegar tarde Y aparte Cansado ¿Sabes? Pero de igual forma Un montón de huesos No me pone en presión Venga Terra Vamos Que puedes Y en la más morra ¿Qué hay? Dirás ¿Por qué es tan importante? En la más morra Hay que conseguirnos Lo que vendría siendo La armadura de hueso Que es casi como obligatorio Porque no podemos Hacer una armadura Mejor que las de Platino ¿Verdad? Bueno, en este caso oro Y la armadura En cuestión La armadura de hueso Tiene una pequeñísima Ventaja a rango Y la no consumo De munición Y aparte Que dentro Hay un arma Para hacer una A lo mejor Que se llama Pistola Y con ella Hacemos el Desintegrador Fénix Aparte Que hay que ir a la selva Conseguirnos el Boomstick Y muchas cosas Realmente Siempre lo mismo Siempre lo mismo Me gusta Porque Llevamos Siete temporadas Siete ¿Sabes? Y en dos Hemos hecho Cosas diferentes Algunas Armas que van por La misma rutina ¿Sabes? Por ejemplo En la temporada Anterior En 600% Lo primero que hice Fue ir a la mazmorra A entrar Porque las mejores Armas que había Estaban ahí Ahí va Se me lo que tenía Mi tiburón Oigan compañero No tengo tiempo Se los recuerdo Gracias O sea Me acabo de acordar Que iba rápido Porque eso Vamos Terra Vamos Tú puedes Compañero Confío en tus habilidades Mágicas En este caso Rengeras Venga Si, si, si Es un esqueleto Dentro Veamos A ver Si no puedo Lo he matado Con menos Así que Supongo No será un problema Si las balas rebotan Significa que aquí arriba Hay una nube Así que Yo qué sé Llámenme Master X Pero Overpowered The Universe Pero Yo no sé ¿Por qué razón Siento que ya soñé Con esto? No Que ya soñé Con esto No Que ya lo he hecho Y me soltaba Un libro de calaveras No sé por qué razón No me lo cuestioné mucho El mojete Será mejor Le hace más daño Sí, pero es muchísimo Más lento Ella tiene precipitado Que bueno Sus cosas aportan El demonio se va a morir Así que Realmente No importa Sí, sí, sí Tú sabanea Tú sabanea Ahí va Tengo una poción Veamos si lo podemos pegar De lado De lado Para que las balas Reboten y le peguen Dos veces Habría que conseguir Más mineral De meteorito Porque las balas De meteorito Son bastante buenas Hasta las balas De Clorofita Las mejores son de eso Las de Echor También Pero bueno Todo a su tiempo Ok Completado Es que el otro Muerto Vamos a entrar un rato A ver qué encontramos A ver si encontramos La pistola Y de ese era el caso Vemos si hacemos La desintegradora Fénix Habría que matar Primero al devolador De mundos Y todas esas cosas Que se suelen hacer Antes de cualquier otra cosa Uy, estamos en el bioma De los snipers Justo Veamos Una bitwitch en table Not bad Dinero Arma a rango Aquí Que es miscelánea Por cierto Veamos Estamos cerca De un reloj Y aquí hay una vela De agua Con calma Con paciencia Y con amor Vente Ya te hombre Toma ¿Con qué es que estás jugando? Veamos Venga Ya tengo el pico de cover todavía Y ya tengo esto Una katana mugremasa No pasa nada Y aquí están los huesos El problema es que Comamos muchos huesos Demasiados Para hacernos la armadura En cuestión En la mecánica Cuidado con su body Compañeros Que hermanita se me enoja ¿Cómo te llamas? Si te llamas Terra Te salvo tres veces Si te llamas Mecánico cautivo Obviamente Muere Muere Es como mi sniper De momento Te llamas Sally Bueno Te pudiste haber llamado Mejor Terra Por ejemplo Se llama Terra La compañera Terra Eso me dejó Bastante roto Veamos Aquí está una trampa La estoy viendo No me vas a sorprender el mundo Bien Vamos para arriba Entonces Así Buscando Llaves Y Cosas El 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 De este De la De la chica fiestera El El cuadro Usando un Unipus Máximo Porque llevo grabadas Dos videos seguidos Y se me va el boss Se me va la boss Después de la primera hora De grabado Así que De momento Nada El De este Mi amor Platónico Eh Cuidado con la monita Tengo maldición Muy bien Muy bien Hola compañero Te comprará Todo lo que traes Pero No tengo dinero Si ya te voy a con la causa Pues eso no Pero no creo Picar con la mano Ah Ah Bien Tengo una llave Dame la pistola 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 El escudo Bueno No Está bastante bien Es una poción Vámonos a las nubes Hasta que no encuentro la pistola No De momento no Ok Fíjense Que tengo Fíjense Tengo los brazos recargados En mi mesa Y me sudan muchísimo Los brazos Por el calor que está haciendo Obviamente Y me da como cosita Vamos a mover un poquito El brazo Epa Apium Muere Digamos El cofre dorado Esta estatua De Golem Y aquí tenemos Otra vela de agua Con otro cuadro Raro Otro cuadro De la chica fiestera A ver si algún día nos encontramos Uno de esos cuadros Que tienen como un 0.0001% De probabilidad de salir Ups Muy va Mueren 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 El contador Bien No creo que haga el escudo El escudo Si el escudo No, no, no El cell phone Porque hay que pescar Y no quiero pescar en esta serie Probablemente así que tengo Una caña de pescar Y hagámoslo de las cajas Para el dinero Y Para tener bites Joder De los master bites Pero No Me quedé sin antorchas ¿En serio? No lo puedo creer ¿Qué me está pasando? 29 huesos No se alcanza Ni para Ni para gracia ¿Sabes? Hay que conseguir Como 180 Creo Pero bueno Le echas las que tú quieras Cuidado No tengo ninguna llave ¿Verdad? Nada Nada Hola ¿Qué pensaron? Que me pegaban Suel master Esta la pega Compañero No, no, no 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 tenemos llaves Bien Ni antorchas ¿Verdad? No lo he encontrado Ninguna Nada Puro dinero ¿Qué tal que no lo ocupo? Hay dinero ¿Sabes? Por todas partes Pium 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 Ahí va Pues bueno No tengo nada que hacer No tengo ni llaves Ni Ni Antorchas Veamos Calma Puedo Hay que una vela de agua Es que ya matamos a esqueletos La gracia es quedarnos aquí Hasta que consigamos la armadura Pero Ah Si te sabes bajar Compañero Qué inteligente Me saliste Bueno Primero vamos a Aquí tengo otra llave Vamos a abrir aquí el cofre O a este de aquí Yo que sé El que sea Aquí va a haber antorchas Y ya no me toca ir ¿Escucharon eso? Qué susto No Coger todo Maldito mundo Ya empezamos Pium 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 Veamos Aquí abajo Tal vez En serio En ninguno De estos va a haber antorchas Con lo usual Que es que haya antorchas En los de estos De estos De aquí no puede pasar este Miren Vamos a salirnos Vamos a ir a casa Un momento Dejamos todo Vendemos lo que se vaya a vender Y veamos Compañero este Me alcanza para comprarte Dime que sí Ah si puedo Bien Ahora vendemos Lo que no quiera Es que voy a empezar A llevar otra vez Vendemos Estas cosas El 5 valor Tú también Tú no Tú 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 Todo esto Que no voy a ocupar De verdad Para Ver si compramos Las botas de espectro No me alcanza No me alcanza El 5 de oro Así Bien Ya con esto Vamos a hacernos Cosas Entre ellas Botas de Hermes Y esto Hacemos las botas Estas Bien Ahora Tengo Creo que la vendí también La nube embotellada Dejaré el hacha Bien La poción de gravedad Vamos a ir a las nubes Ya Pero con una nube Y esta cosa Hacemos la botella Y con este objeto Volamos Bastante más Que con el blizzard Este El escudo de cobalto Lo voy a ocupar Probablemente me lo cambie por este Porque ya ves tú Llave estruz Llave estruz Todo esto lo podemos vender Entonces El cojín de fratulento También Que pena Es un buen objeto Esto es una cosa rara Más que buen objeto Tierra ¿Cuánto me vas a este? ¿Me vente de cobre? Ojo no te lo vendo Me lo quedo yo como recuerdo Pa' mi A ver si conseguimos La nube Y La nube El globo Y ya con eso Pensamos en el futuro El bujonero Ah el de este Hola compañero Estabas allá eh Con un demonio dentro ¿Cuánto vende es esto? Uno de uno Mejor no Mejor no sabes Vamos a las nubes Arriba de casa No hay nada No sé por qué pongo el mapa Si nunca puedo ver nada Y bueno No es un problema Tengo 84 balas ¿En serio? Tengo que comprar balas Uy Me gasté todas las balas De mi tibito Lo bueno Que no valen caras Se hace 70 Con cada lingote Con 100 lingotes Pues hace 700 balas Cosas Que 6 Bueno no 7000 ¿No? 7 7000 Uah Habría que Probablemente también Matemos al devorador De mundos Porque aquí Un poquitín rápido Realmente No hay muchas cosas Que hacer Prehard mode Como siempre Y bueno La 1.6 1.3.6 Augura Posibles Armaduras De clases Prehard mode Lo cual lo hace Bastante interesante Escucha Se me está yendo Un poquito la voz Se me está yendo Nubes ¿Dónde están mis nubes? Taratatatara Eba Pium pium Para darle ¿Sabes? Eba Me quiero que botón Muere Joder Bueno Hasta la poción Dudo que alcancemos Porque no veo Ninguna ¿Sabes? Joder Es más difícil Lo que parece Bien No sé Dónde estoy Ya, ya, ya Estaba Estaba al revés Pero no sabía En qué posición Estaba Supongo que todas Las nubes Están asequeadas O yo que sé Viendo la situación Esta Pues tal vez Veamos Vium Listo Bien Muerta ¿Dónde estamos? Cerca de la mazmorra Supongo Estamos en la corrupción Cerca Eba Bien Una Por lo menos Veamos El globo Perfecto Si encontramos Ya la herradura Vámonos Me caso Eba Un cofre What the hell Muere Muere Es no tal tiempo Compañera No es por nada Pero Quisiera irme Antes de que Estancara la poción No veo buena Opción Tira mil balas Veamos Pasamos la mazmorra Aquí la probabilidad Baja un montonazo Pero puede que Este otra nube 17 Segundazo Veamos 13 12 11 10 9 8 7 No llegamos al mar 5 4 3 2 1 Y se acabó Habrá que ir a la casa Y podemos hacer una poción De gravedad Sin problemas Ok Llegamos al borde Estoy en casa A mi no me chuleas Con que me caigo A mi no me chuleas Vamos Te gustaría Pero no Ponemos el blizzard Indaborel Está en blindado Que pena Pero ojalá le salga Con algo Defensivo Joder Que si no Salió mejor Salió con 4 de defensa La pena es que vamos a ponerle Algo que le va a quitar Las 4 de defensa Pero esperemos Que no se haga tan malo Veamos Para hacer la poción De gravedad Tengo una pluma Lo bueno Hay que se acomoden Como quieran Ven las casas Están hechas ya Para todos Veamos Que se hace con esto Aquí está la poción No puedo Joder Es que para que Pides tantas cosas Compañero Bueno Haremos más balas En este caso Y varemos Varemos Muy bien Iremos a la corrupción Y veremos Si se puede Contra el devorador De mundos En modo normal Con lo que tenemos Necesito Bueno De hecho no vamos a ir Vamos a ir primero Depositar todo Que no es así Joder Vamos a ir a la mazmorra Otro rato Que les parece A buscar la pistola Porque la gracia De matar al devorador De mundos Es para Tener el pico E ir al infierno No joder Porque se me va la voz No me fue la voz Ahí fue Y pito Ya Eso A ver Veamos Me voy a llevar la llave Muy bien Tengo una Y cinco antorcha Voy a hacer más Y ahí puedo hacerme el casco Que es mejor que nada 5 de defensa Y aumenta 5 daño de distancia 4 de defensa 5 de defensa 7 7 Wow 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 Ahí tiene 31 Es que 5% No es nada En absoluto Y el casco No lo hubiera hecho Porque lo más normal Es que te suelten el El casco de muertos Ahí El casco necromante O como se llame Veamos Torch Antorchas Y balas Ya me estaba yendo Sin balas A ver Sin silent bullets Vamos a ver Compañero Hola Eres mi amiga Y en esta serie Compro unas cuantas balas Tengo siete de oro Bueno Me alcanza para comprar muchas Es aquí Y estas acá Supongo Comprar más Ya que En resumidas cuentas Es mi Única Forma de defenderme Da igual Me quedan siete de oro Podría modificar el mosquete Pero prefiero modificar la pistola Que es más rápida Y tiene bastante daño Ojalá se hacer bien Aquí Vámonos Vámonos pues Pa 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 Para para Voy a hacer un gasto Inecesario Pero lo quiero hacer Porque no me gusta Como se ve mi personaje así Tienda Se lo juro No me gustaba para nada Prefiero andar así Sin que se note nada Vayamos a la mazmorra Seis minutos Para pa 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 A ver si encontramos Una buena pistola Dos mil balas En este rato Not bad Not bad compañeros En la mazmorra Lo único que nos falta Es conseguir más huesos Para conseguir la armadura Completa Y la pistola Se llama pistola Como tal Es una nueve milímetros Ahí Y bastante guapa Y a poder ser dos ¿Por qué? ¿Por qué tierra? Porque necesitamos las dos pistolas Y la pistola como tal Es un material Tengo doble estatu Y es de este Cierto La pistola es un material Y con ella se hace La pistola que le estoy diciendo Que se llama Desintegrador Fénix Aquí está una pluma Bien Me voy Y como cobramos todas las armas del juego Pues eso Necesitamos dos pistolas Dos pistolas Igual que dos escopetas Pero como esas se compran Las armas que se compran Son las más fáciles de conseguir Porque es cuestión de esperar Y tener dinero En el caso de la Galligator Como dije Si no me la Si no me la traen Pues no la voy a poder conseguir ¿Sabes? No hay de otra ¿Y qué otra arma la venden? La revolver El compañero mercader viajero No ha llegado No ha venido ni una sola vez Se me olvidó que no tengo la herradura Joder La herradura de la suerte Se llama herradura de la suerte Y no tiene nada que ver ¿Sabes? Herradura de la gravedad Debería amarse Joder Que knockback, ¿no? O sea, nomás Lo malo le pegué Y va a tomar por viento Huesitos furiosos Para agarrar Al traductor de Google Como que fue lo que tradujo Esta Esto Y matarlo ¿Sabes? Antes se llamaba Deshuesado furioso ¿Sabes? Deshuesado Te acostumbrabas Al nombre tan raro Ya se llama huesitos Nazar Nazar Nada En vez de Nazar Nos dio Naza Nada Veamos Bien Veintiséis minutos Ah, por cierto En la actualización Esta Que sale La 1.3.5 Añadieron Estas decoraciones Al A la mazmorra Decoraciones Epics Como esta Cosa que es Un reloj Veamos Aquí no hay luz Que bueno Ya me acordé Ya pasé por aquí Pensé ¿Por qué no hay luz? Porque no tenía luz Exactamente por eso Joder Están destrozando Las bolas Bien Nada La bola esta Un flagelo Más asquerosamente Malo Que existe En el universo Veamos ya Ni me he dado cuenta De mi vida ¿Sabes? Hola Te gusta pegar a la gente Por la espalda ¿No? Que divertido eres Divertidísimo El knockback De esta cosa No es normal Compañeros Joder Con las malditas bolas Me golpean Con las bolas Me gustaría poner Títulos polémicos En los videos Pero No quiero que YouTube Me diga ¿Qué estás haciendo? Muere Guaycitos Por todas partes ¡Epa! Eso es trampa Compañero Dino a las teletransportaciones Estoy al filo de la muerte 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 No me ataques Espérate Si me muevo un poquitín No me puedo atacar Regenera compañero Tres Dos Uno Pusión 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 Bien No Pusión Viva Muérete ya Joder Que me tiene tenso El compañero este Allá está Es que Compañero Creo que hay una vela de agua Por alguna parte Me están jodiendo de vivo Ya basta Ya basta Allí hay un slime de mazmorra Por eso quiero ir para allá Espérate Déjate caer Bien Aquí no pueden pasar Porque está esta cosa La ironía del juego No pueden pasar Ni ellos Ni yo Madre de Dios Bien 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 Guau No me lo esperaba Así Ha visto Como Le arrancaban Las entrañas Pues no me hace Nada de gracia Compañero Realmente Me da más floja Tiene que ir hasta allá Porque no tengo un unicornio Pero las cosas buenas Salen en el hard mode Cuando empecé a jugar Me acuerdo que Todo era como muy épico Al principio Y decía el hard mode Tiene muchísimas cosas más Y ahora para el hard mode Siento que casi no hay nada Porque ya estoy acostumbrado A un montón de cosas Pues eso ¿Cómo se llama esta flor? Es... Es... Olvídalo Basta Basta Para el siguiente capítulo Me pongo el juego En español En inglés Que diga Porque no me gustan Las traducciones Que han traído Ahí va Y bueno Se acaba el capítulo Ya Queda Segundos 5 4 3 2 1 Hemos llegado a los 30 minutos Pero como empezó un poquitín antes O después No sé Que di click Supongo yo O yo que sé Eso Voy a dejarlo aquí En la entrada de la mazmorra En el siguiente capítulo Supongo que estaré explorando Y me van a encontrar ahí No voy a grabar Todo Pero sí Voy a estar un poquito Fuera de cámara En lo que se termina De guardar el video Nada más que son unos 5 minutos Así que nada Muchas gracias por ver el video Espero que te haya gustado Y que nos hayamos divertido Recuerda 200 likes Y próximo capítulo Como si nada Y nada Nos vemos hasta la siguiente chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!